Hola a todos, muy buenas tardes. Primero que todo, quisiera darles la bienvenida a nuestra capacitación en el día de hoy sobre programas de prevención de riesgos laborales según la CTPs. Como saben, en Occupational Health creemos firmemente que la formación continua es la clave para aprender a un servicio de excelencia y mantenernos a la vanguardia en los temas de salud ocupacional. El día de hoy tenemos el privilegio de contar con la doctora Mayli Giselle Quintana Hermesa que es una experta en medicina de trabajo y seguridad industrial. Con una amplia experiencia y conocimientos, estamos seguros que esta sesión será de gran utilidad para poder aprender y mejorar nuestras prácticas de prevención. Así que Mayli, adelante y te cedo el micrófono para que nos compartas la capacitación del día de hoy. Gracias, Florencio. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar el día de hoy con ustedes para poder compartir esta charla. Habíamos tenido una charla previa, no sé si algunos de los presentes se conectaron. Yo creo que esta capacitación del día de hoy lleva una parte muy importante de lo que ustedes trabajan y es en cierta forma una secuencia de lo que ustedes van a trabajar. Es como, muy bien, ya tengo mi diagnóstico de salud, ahora sí sigue. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hago con él? Entonces, básicamente es con lo que vamos a trabajar el día de hoy. Les voy a poner un ejemplo de un programa de prevención de riesgos para que quede más claro. Pero primero, pues, vamos a ver de qué se trata tal cual los programas de prevención. ¿Cuál es la base legal? Ante todo, saben que tenemos que tener conocimiento de cuál es nuestra base legal de estos programas y del trabajo que nosotros realizamos en las empresas en el día a día. Ustedes saben que en la pirámide primero está la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y las normas oficiales mexicanas, así como las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo. En el artículo 10 es donde viene establecido las disposiciones del material de salud y seguridad para realizar los programas para evitar los riesgos que pongan en peligro la vida y que puedan afectar la salud y la seguridad de los trabajadores, ya sea por algún riesgo, tanto en las instalaciones como en la maquinaria, equipos y materiales del centro de trabajo. Las normas, estas son emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y van a determinar las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan porque se destinan a la atención de los factores de riesgo o a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Es muy importante que ustedes consideren la palabra clave como condiciones mínimas. Cuando ustedes hagan una evaluación y logren un nivel y dicen estoy en la norma, abajito de la norma, o sea, lo que te está pidiendo la norma es el mínimo. Si tu nivel de exposición a ruido te está pidiendo 90 decibeles y tú dices, ah, tengo 89, o sea, sí, efectivamente estás cumpliendo en la norma, pero estás pegado a la condición mínima. Es importante que lo sepan porque ustedes han visto que las actualizaciones de las normas a veces no son tan frecuentes como quisiéramos. Cuando se actualiza la norma, en algunos otros países ya se documentó que esos cambios, hablando por ejemplo de un tema auditivo, que esos cambios en la audición se presentan desde los 85 decibeles. Entonces, hablando de normas, pues estamos dentro de, con 89 estoy dentro de lo que indica la norma, pero ya está demostrado en otras organizaciones y en otros países, está bien documentado que los cambios en el oído interno se producen desde los 85 decibeles. Entonces, de aquí a que haya una reforma en la norma, pero 11 puede pasar bastante tiempo. Realmente, para una inspección, estar por debajo de la norma tiene su cumplimiento, pero sí es importante que si pueden dar un paso más allá, lo realicen. Bien, esto ya lo habíamos visto, lo de las condiciones mínimas necesarias, sobre todo para la prevención de riesgos de trabajo, y estos se van a caracterizar por la atención de los factores de riesgo. Estas normas de la Secretaría del Trabajo se clasifican en cinco grandes grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Seguridad, salud, producto específica y de organización. Vamos a ir viendo cuáles son en cada grupo. Este grupo de seguridad incluye edificios, locales e instalaciones, soldadura y corte, trabajos en altura, recipientes sujetos a presión y caldera, trabajo de espacios confinados, prevención y protección contra incendios, acceso y desarrollo de actividades de trabajo con discapacidad, la norma 34 para valorar asidios, días de acceso, trabajos en altura con la norma 9. El siguiente grupo son normas de salud. Norma 10, agentes químicos, norma 11, ruido, norma 12, radiaciones ionizantes, norma 13, no ionizantes, norma 14, presiones ambientales anormales, norma 15, condiciones térmicas elevadas o abatidas, norma 24, vibraciones, norma 25, iluminación, norma 35, factores de riesgo psicosocial, norma 36, riesgo ergonómico con manejo manual de carga, que esperemos y pronto salga la misma norma 36, pero en parte 2, incluso 3, para movimientos repetitivos y postura forzada. Bien, dentro de las normas de organización, está la 17, que es de equipo de protección personal, identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas, las comisiones de seguridad e higiene, colores y señalétricas, seguridad en los procesos, y norma 30, servicios preventivos de seguridad y salud. Dentro de las normas específicas, está la de planta y hidratas y fertilizantes, aprovechamiento forestal, operación y mantenimiento de ferrocarriles, trabajo en minas, construcción en minas y herramientas de carbón. ¿Cuál es la base de los programas preventivos? ¿Dónde voy a encontrar ese sustento legal? Ya vimos ahorita todo el listado de normas, y dice, ¿a qué norma yo en mi empresa le tengo que hacer un programa preventivo? ¿En qué me bajo? ¿Se las hago a todas? ¿Cuál le aplica? ¿Cuál no le aplica? ¿Cómo se lo hago? La base sería la norma 30 de la Secretaría del Trabajo. Esta va a establecer las funciones de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo para la prevención de riesgos laborales. Dentro de la norma 30, es obligación del patrón contar con un diagnóstico integral o por área del trabajo de las condiciones de seguridad y salud del centro laboral, ojo, una vez por año. Este diagnóstico, habíamos platicado la vez pasada, ¿qué haces con el diagnóstico? Vaya, con el diagnóstico tal cual vas a hacer la identificación de los factores de riesgo que vas a encontrar en tu empresa. Eso sería la norma 30, identificar hasta este punto. Ya identifiqué muy bien. ¿Ahora qué hago? Tengo ruido, tengo vibraciones, tengo trabajo en altura, ¿a cuál le voy a hacer un programa preventivo? ¿Cómo los voy a elaborar? Ya que logré la identificación, la misma norma 30, que va a ser, por así decirlo, la madre de todas las normas para poder hacer un programa preventivo, nos dice que debemos de contar con ese programa de seguridad y salud en el trabajo basado en el diagnóstico previo. Por eso es que la norma 30, la base es su diagnóstico, y en base a su diagnóstico, van a ser su programa. Recordando un poco, ¿qué voy a encontrar en mi diagnóstico de seguridad y salud, en mi trabajo? Condiciones físicas peligrosas o inseguras que puedan causar un riesgo o un daño a la salud. Agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Recordemos que tenemos cinco grupos de agentes que puedan ser un factor de riesgo. Físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. ¿Qué más encontramos en el diagnóstico? Peligros circundantes al centro de trabajo. Y, por último, los requerimientos normativos en materia de salud y seguridad que sean aplicables. ¿De dónde saco estos requerimientos legales? Yo les había comentado la vez pasada que existe el programa de autogestión en seguridad y salud en el trabajo, que es el PAS. Si ustedes se meten en la página de la Secretaría del Trabajo y ponen PAS o tal cual las teclas del programa de autogestión, les va a dar una página de inicio donde ustedes tienen que registrar a su empresa. Quizás hasta su empresa ya esté registrada. Les va a pedir su RPC y una serie de datos y te va a pedir el tipo de actividad o giro. Y ahí es donde le salen los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud aplicable. Ojo, el que te salvan todos esos requerimientos no significa que a todos les vas a hacer un programa de prevención para la salud. ¿A quiénes se los vas a hacer? Tomando en cuenta esta imagen que ustedes pueden ver, nos vamos a enfocar a hacer los programas preventivos a los cinco factores. Los factores de riesgo que están presentes de estos cinco grupos es a los cuales les tendríamos que elaborar un programa preventivo. ¿Cuál es específicamente? De acuerdo al factor de riesgo que tengas presente. ¿En qué consiste este programa? ¿Qué va a contener? Ya decíamos, primero tiene que estar basado en la identificación. Ya lo identifiqué. El programa como tal va a especificar las acciones preventivas o correctivas instrumentadas para cada riesgo o aspecto identificadas. Es decir, me invito, si yo vi ruido y vi vibraciones, voy a tener que hacer un programa preventivo de ruido y de vibraciones. Si yo estoy viendo, por ejemplo, manejo manual de cargas, estoy viendo un riesgo ergonómico, yo tendría que hacer un programa preventivo. Ahorita vamos a ver como las bases en general de los programas preventivos. Pero es importante que sepan cuántos números de programas preventivos tengo que desarrollar. El mismo número de factores de riesgo identificados en su diagnóstico situacional de salud y seguridad en el trabajo. Si ustedes identifican solo factor de riesgo ergonómico, solo tendrían que realizar un programa preventivo ergonómico. Si identifican 5 o 10, los 10 tendrían que realizarlo. ¿Cuál es el objetivo de estos programas de prevención precisamente? Es que si tú tenías en tu empresa 10 factores de riesgo, vas a trabajar en lograr el control, incluso si se puede aniquilar ese riesgo para que la siguiente valoración, en lugar de tener que hacer 10 programas preventivos, solo tengas que hacer 8 o todos tus riesgos sigan presentes, pero estén controlados. Eso también es una parte muy importante. A veces no se pueden eliminar, pero si están controlados, no tienen el suficiente peso para causar una lesión patológica a los trabajadores. Bien, dentro de estos programas, también debemos incluir las acciones y programas de promoción para la salud de los trabajadores y para la prevención integral de las adicciones, así como acciones para la atención de emergencias y contingencia sanitaria. Y esta parte es muy importante. Fechas de inicio y término programadas para instrumentar cada una de las acciones a las que ustedes se están refiriendo y quién es el responsable de la ejecución de cada acción. Entonces, es importante que desde operativos, mandos medios y mandos gerenciales se vean vinculados en los programas preventivos. ¿Para qué? Para que puedan tener, si es necesario el apoyo económico, los mandos gerenciales puedan autoritar las compras para lograr disminuir ese factor de riesgo o porque comprando esa mesita el paciente se va a tener que agachar menos o comprando un patín va a disminuir el empuje que realiza. Ok. Entonces, regresando nuevamente, vamos a hacer un programa de prevención a cada factor de riesgo que hayamos identificado. ¿Cuál serían? Los que están enfocados en el grupo de salud. son ruido, sustancias químicas, radiaciones, vibraciones, iluminación, factor de riesgo psicosocial y ergonómico. Entonces, ¿a cuáles les vamos a hacer programa preventivo? Si ustedes identifican en su empresa el factor de riesgo de alguno de estos, cualquiera. Ya quedamos que puede ser uno, dos, tres. Bien, este programa de preventivos de salud y seguridad en el trabajo también, aparte de la norma 30, está basado en el artículo 48 del reglamento de salud y seguridad en el trabajo. Vuelvo a repetir, debes de contar un diagnóstico y con base al diagnóstico debes de contar con ese programa de seguridad y salud en el trabajo basado en el diagnóstico. Las acciones preventivas y correctivas para disminuir cada riesgo y para promover la salida de los trabajadores, así como prevenir las adicciones que recomienden o existen las actualidades competentes. Acciones para la atención de emergencia y contingencia sanitaria y designar a un responsable ya interno o externo para prestar los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Hay que dar seguimiento a esos avances y hacer de conocimiento a la Comisión Mixta de Seguridad y Salud en la empresa. Si ustedes observan, este artículo es de la Secretaría del Reglamento de Salud y Seguridad y la norma 30 prácticamente nos menciona lo mismo. Tenemos que tener un programa de salud y seguridad en el trabajo donde nos va a decir en el 10. Yo identifiqué todos estos factores del riesgo. Aquí voy a desarrollar cada uno de mis programas preventivos. Y aparte de eso, voy a desarrollar los programas para emergencias y contingencias. Agregaron las contingencias por lo de COVID. Antes solo estaba el programa de atención de emergencias, que es lo que manejamos con protección civil. Y también se maneja el programa de promoción para la salud, para la prevención integral de las audiciones. Bien, vamos a desmenuzar un programa preventivo, en este caso, de audición. ¿Qué debe de contener? Ya me dijiste que puedo tener uno, dos, tres o cuatro programas preventivos que los debo de desarrollar en base a mis factores de riesgo presentes. Excelente. Pero ¿qué debe de contener esos programas? Mi recomendación, ahorita vamos a ver el ejemplo de la norma, pero normalmente lo más básico es evaluación, control, equipo de protección personal, capacitación y la vigilancia a la salud. Y recuerden que todo siempre debe de estar documentado. Regresando específicamente al ejemplo del programa preventivo para la conservación de la audición de la norma 11, vamos a ver el ejemplo. ¿Qué tenemos que tener? ¿Qué anexos debemos de tener en cada uno de ellos? Este programa debe contener primero la evaluación del nivel sonoro A y la determinación del nivel de exposición a ruido. Primero hay que evaluar cómo está el ruido. Evaluar el nivel de presión acústica en bandas de octava. ¿A qué decibeles? ¿Y a qué g? ¿O en qué frecuente? ¿Está el ruido en mi empresa? Ya hice la evaluación. Eso es muy importante. Tienen que tener, después de que ustedes hicieron la identificación y el diagnóstico de salud, vamos a proceder a la evaluación. Puede ser que ustedes hayan identificado de forma sensorial, pero si al momento que realizan una evaluación y están por debajo de la norma porque no tienen ruido, entonces no tendrían por qué realizar estos programas de conservación. Pero ojo, ¿en qué me baso yo para decir no voy a tener un programa de conservación de la audición? ¿Porque yo digo que no hay ruido? No. Al final tienen que tener una evaluación donde dice, la evaluación fue el primer paso y estamos en ruido en 81. Por eso no desarrollé ese programa preventivo de la audición. Ok, aquí está la base con un sustento tangible. En este caso, tienen que evaluar nuevamente cada año o estar evaluando si hay un cambio de maquinaria. En el caso que sí exista ruido, tenemos que saber cuánto y en qué frecuencia. Después, equipo de protección, capacitación, vigilancia a la salud y control. Ya me dijeron que tengo que evaluar y tengo que saber el nivel sonoro A o el nivel sonoro continuo equivalente. ¿Cómo hago esas mediciones? En su programa de conservación auditiva o programa preventivo de la audición, tienen que tener anexados esos métodos de evaluación. No solo tienen que decir, ah, la empresa foránea que contrataron me reportó que tiene 81 decibeles en el área de prensa. Tengo que anexar esos métodos de evaluación. Si yo como empresa no la hice, pero subcontrataron a alguien, de todos modos, tengo que anexarla. ¿Qué debe contener? Métodos de evaluación. ¿Cuál utilizaron? Método de puesto fijo, método por prioridad de áreas de evaluación y si hicieron métodos de evaluación personal. El número de mediciones, ustedes saben que si es un ruido estable, inestable o impulsivo, el número de mediciones va a cambiar. Entonces, de acuerdo a la identificación, ustedes tengan ese número de mediciones. Este es un resumen de lo que vimos en la diapositiva. Tenemos que tener evaluación ambiental. ¿Cuánto ruido hay en la empresa? Ya sea por método de puesto fijo del trabajo o por método de prioridad. Y también tenemos que evaluar el ruido en el personal. Ojo, aquí estamos evaluando ruido, la exposición a ruido. Todavía no estamos haciendo la audiometría. Ahorita estamos evaluando qué ruido hay en la empresa. Este es un ejemplo de las gráficas que ustedes pueden anexar a su programa preventivo. Estas gráficas normalmente se las entrega el proveedor. Esta es una evaluación por puesto fijo del trabajo y viene por requirir. Si hacen métodos de evaluación personal con un dosímetro, también tienen que anexar cada una de las evaluaciones de sus trabajadores. En la evaluación tenemos que integrar el nivel de exposición a ruido, registrar y cuando la exposición sea mayor o igual a 80 decibeles cada dos años o 90 días posteriores a un cambio. Tiene que tener nuestro programa preventivo la determinación del nivel de presión acústico en bandas de octava. Eso es identificar también la frecuencia en la cual estoy teniendo mayor ruido. Equipo de protección personal. ¿Qué del equipo de protección personal? En el caso de un programa de prevención de la audición tenemos que aplicar el factor de reducción. Tenemos que contar con los procedimientos para la selección del por qué estoy utilizando tapones y no ponchas. ¿Cuál es el punto crítico para determinar en qué momento uso tapones o uso ponchas o uso ambas? De acuerdo con la evaluación anterior y con esta ecuación. Estoy poniendo el proveedor que me está refiriendo el nivel de reducción a ruido por el fabricante es tanto hago un cálculo por eso estoy seleccionando la compañía de los tapones amarillos en lugar de los tapones verdes. Es un ejemplo. Capacitación tienen que tener ahí mismo anexado sus hojitas de capacitación del uso mantenimiento y reticulado del equipo de protección personal. No solo es cuando se los doy también es que los estoy capacitando de que saben cómo colocárselo cómo quitárselo en algunos instruir la supervisión del team leader. Algunos solo lo llenan cuando hay una falta. Es decir, se realiza supervisión y se encontró al operador de la línea 14 don Juan el cual no traía el uso de tapones auditivos. Algunos lo hacen tal cual como todos los días en la mañana se hace la supervisión. Algunos solo cuando está la falta. Otro aspecto debo de considerar en los programas preventivos la vigilancia a la salud. ¿Y cómo hago esa vigilancia a la salud? Por medio de exámenes médicos. Estos exámenes médicos en el caso específico de ruido cuando un trabajador esté expuesto a niveles de ruido de 85 decimeles o más. ¿Qué tengo que tener en la vigilancia en la salud? Historia química que incluya su exploración y lo que ustedes ya conocen la audiometría. Es muy importante que tenga ambas. Si solo tiene audiometría pero no tiene historia química ahí van a tener una no conformidad si le llega la inspección. ¡Ojo! ¿Qué pasa si ese trabajador que está expuesto a ruido también está expuesto a vibraciones? ¿Le tengo que hacer historia química para ruido y luego otra historia química en el programa preventivo de vibraciones? No. ¿Qué pueden hacer? Una sola historia química donde ustedes ya identificaron que Don Juan se expone tanto a ruido como a vibraciones y en la historia química ya la gran mayoría lo usa de forma tecnológica con la computadora que está tenida en el anexo de referencia en el uso de la computadora para que lo puedan verificar porque si no también se van a llenar de carpetas de programas preventivos porque le van a hacer una historia clínica a cada trabajador expuesto y se va a repetir porque Don Juan está expuesto a dos factores entonces una historia clínica que incluya todos los factores para que se puedan ahorrar este paso ¡Ojo! la audiometría donde debe de ir en el expediente o debe de ir en los programas preventivos las audiometrías tendrían que ir en el expediente del paciente ¿qué se va a agregar aquí? precisamente se realiza audiometría en la planta los días tal y tal y tal anexados cada uno en el expediente ¿para qué? para que ustedes cuando están dando en este programa preventivo el seguimiento epidemiológico no se les pierda la audiometría del año pasado con la nueva porque ya están totalmente diferentes y primero estaba Don Juan y ahora era el número uno de la nómina y ahora es el número 15 o número 200 en la nómina y ahí se pierde debe de estar desde el mismo expediente para que ustedes en cuanto anexan audiometría 2023 y luego 2024 dices algo está aquí cambiando entonces es importante solo hay que documentar que se encuentre en el expediente y que realmente esté de la audiometría cada 6 meses si hay nivel de exposición a ruido a más de 85 decimeles cada año entre una exposición en un nivel de exposición a ruido de 80 a 85 decimeles y las características para que sea una audiometría con validez tiene que tener la exploración de la vía aérea de las frecuencias 250 hasta los 8 meses ustedes están viendo la imagen clásica de un trauma acústico crónico ese sería otro tema pero es importante que tenga todas las frecuencias ¿qué más debe de contener nuestro programa preventivo? el control ya identifiqué mi factor de riesgo ya lo evalué ya le estoy dando equipo de protección personal estoy capacitando estoy informando los daños a la salud ¿y qué voy a hacer yo? esta es la parte medular de este programa las medidas preventivas son las medidas de control que ustedes van a realizar para tratar de disminuir o mitigar ese riesgo las medidas pueden ser tal cual medidas técnicas o medidas administrativas de control existen estos dos grandes grupos de acuerdo a eso es que ustedes en su programa van a establecer fecha lo primero que tienen que hacer es una tablita de excel por así decirlo donde van a poner la identificación eso ya lo hicieron por eso ya van en el programa en el paso dos evaluación la evaluación ya la tengo y me dijeron que sí tengo ochenta y cinco deciden perfecto ¿qué voy a hacer? equipo de protección personal capacitación se programa una plática una vez por año de acuerdo a áreas de prioridad o áreas donde el nivel de exposición a ruido fue mayor empezaremos con la zona treinta fecha de plática algunos ponen fecha tal cual con día algunos solo ponen primer trimestre segundo trimestre o primer semestre o mes de marzo o mes de junio es barrio cualquiera y al lado y más importante cumplimiento en el caso de el programa preventivo el control ¿qué estoy haciendo? ¿qué medida voy a proponer para la prevención de estos riesgos laborales? para que esas medidas puedan ser aceptadas recuerden que ese es parte de su trabajo en donde van a proponer a esos mandos gerenciales ¿sabes qué? yo hice un análisis estadístico o un análisis de costo donde comprar esa metita nos va a disminuir el número de lumbalcias y con eso la prima de riesgos pudiera disminuir en días de incapacidad hasta 50 días de la parte es solo un ejemplo pero es parte de lo que ustedes deben de exponer para que puedan tener efectivamente en el control una medida propuesta recuerden que primero deben de ser medidas de control técnico y al último las administrativas primero es lo que incide directamente en el factor de riesgo la maquinaria si hay que aislarla si hay que darle mantenimiento en este caso instalar cabinas barreras o aislamiento modificar componentes de frecuencia cambiar por una nueva máquina y en control tenemos que tener fecha establecida ojo tampoco sean tan duros de decir todo lo quiero controlar a un mes hay que poner metas que puedan ser con un tiempo considerable tampoco se vale a dos años pero que ustedes dicen puedo desarrollar porque si no se van a sobrecargar en querer desarrollar todos al mismo tiempo dentro de este programa preventivo el que va a dar el cambio van a ser esas medidas de control que ustedes logren establecer y aún así con esas medidas de control que ustedes ya palomearon tienen que volver a evaluar para ver que esas medidas de control son las deficientes o las suficientes pueden ser que sean muy buenas pero aún no es suficiente así hay disminución pero no me firme a lo que yo requiero llegar tendría que aplicar otra nueva medida estas medidas de control deben de estar sustentadas por escrito en un análisis técnico para su implementación que era lo que les decía y una evaluación que se practique dentro de los 30 días poste y presa su aplicación es importante que tengan la señal ética de acuerdo a la norma 26 en las áreas donde hay exposición a ruido y que el patrón debe conservar la documentación del programa con información registrada ojo durante los últimos cinco años y que voy a contener en ese programa nuevamente programas preventivos de conservación de la audición estudios de reconocimiento equipo de protección programa de capacitación vigilancia de la salud que serían anglometrías las medidas de control las conclusiones y las evaluaciones es importante que ustedes y en su empresa hicieron su diagnóstico porque no había algún médico previo no se desarrolló o se perdió lo que sea o los factores de riesgo simplemente ya cambiaron o ustedes lograron identificar yo les recomendaría hagan un mapeo de riesgo para que puedan decidir por qué programa preventivo comenzar los programas preventivos quien ya los tiene instalados les debe dar seguimiento cada año entonces tienen que ver en qué paso de ese programa se han quedado ya hice la primera medida entonces evaluamos resultó si no hay que poner una nueva medida no funcionó pues nos vamos a ir a las administrativas de acuerdo a las normas es que te dice si tiene ruido de más de 85 decibeles la audiometría es cada seis meses en general los programas preventivos van a contener el mismo orden primero tienes que tener la evaluación porque ya identificaste en el caso de norma 10 por ejemplo con los químicos lo más común evaluación cuáles tienen qué tipos son polvos inmunes cuál sería el equipo de protección en este caso mascarilla capacitación porque estás escogiendo esa mascarilla doble filtro N95 solo cubrebocas no requiere porque las partículas son de más de 5 micras qué te da eso la evaluación quién te lo dio la norma 10 bien ya escogí cuál es mi equipo capacitación y administramiento cuándo ponérselo que fije adecuadamente que cubra adecuadamente nariz y boca si los filtros están si se está qué debo de cambiarlo cuántas horas me dura un filtro respiratorio vigilancia en la salud pues no hago vigilancia en la salud hablando de un programa de conservación respiratoria que tengo que tener histonia clínica exploración y espirometría tele radiografía de todas medidas técnicas de control ya sea administrativa qué estoy haciendo si hay soldadura extracción dirección del viento para tratar de redirigirlo hacia otro lado simplemente solo el equipo de protección voy a cambiar el tipo de soldadura a soldadura de punto y por último todas esas medidas de control deben de estar registradas en un programa o cronograma como ustedes le quieran llamar el cumplimiento de que están trabajando en ella cuál es el cumplimiento cada año tengo que volver a hacer espirometría palomita este año ya lo hice me quedé en el punto de vigilancia de la salud hubo algún cambio necesito mejorar alguna medida de control no hasta el siguiente año y programo voy a establecer en mi programa preventivo espirometrías o biometrías realizarse a partir de marzo del siguiente año para que puedan tener cumplimiento es como la calendarización de todas sus actividades vean norma 24 programa para la prevención y alteración de la salud para los trabajadores que están expuestos a la salud reconocimiento evaluación administramiento vigilante a la salud y control prácticamente todos los programas preventivos se basan en estas cinco pautas cada riesgo va a tener su característica específica de vivir audiometría cada año o cada seis meses de acuerdo a los niveles estirometría cada año el patrón tiene que dar cumplimiento o tiene cumplimiento cuando presenta sus reportes de seguimiento de los avances en la instauración de los programas de seguridad y salud en el trabajo y la relación de acciones preventivas y correctivas de salud y seguridad según la ficha entonces podemos nosotros desarrollar el diagnóstico el siguiente paso va a ser el programa pero lo más importante es que ustedes le pongan fechas y le den ese seguimiento yo les recomiendo unir que por el mapeo de riesgos cuál va a tener mayor prioridad y ese programa a inicio de año por ejemplo y así van a ir distribuyendo para que alcance su tiempo yo sé que tenemos muchas actividades a realizar quien ya tenga estos programas en su empresa son los dar seguimiento a ver déjame ver en qué se quedaron no el año pasado no hicieron la autonomía ok entonces si el programa ya está establezco fecha para realizar audiometría no es directamente que yo médico lo realizo a lo mejor tengo que ir a la autorización pero se gestionará el recurso para la audiometría sirve como parte de su programa preventivo es una acción que ustedes están realizando y una vez que tienen la autorización se programan con proveedor externo a partir del mes de junio por ejemplo con eso del por terminado y para el siguiente año hasta aquí sería todo por mi parte en relación a los programas preventivos espero que con el de programa preventivo de conservación de la audición les haya quedado un poco más claro qué aspectos deben de incluir estos programas para que ustedes los puedan desarrollar en su empresa ¿tienen alguna duda hasta aquí? Muchas gracias Mili audiencia es momento de aprovechar este espacio para resolver las dudas que tengamos y aprovechar justamente toda la experiencia que aquí tiene Mili para compartir dado que no tuvimos ninguna duda me queda más que agradecerte de nuevo Mili por esta excelente presentación quiero expresar nuestro más grande agradecimiento por parte de Occupational Health por compartirnos toda la experiencia y conocimientos en nuestra capacitación que en este caso se trató de los programas de prevención de riesgos laborales según la STPS estamos seguros que tu presentación y tus conocimientos han sido fundamentales para enriquecer nuestro entendimiento mejorar nuestras prácticas en salud ocupacional como ustedes saben en Occupational Health valoramos profundamente la formación continua y tu contribución ha sido invaluable para nuestro equipo gracias por tu dedicación y compromiso con el crecimiento profesional de todo nuestro equipo esperamos contar contigo en todas las capacitaciones y audiencia muchas gracias por haberse conectado a esta capacitación y no es por el momento no queda más que agradecer su asistencia y les deseo que tengan un excelente apoyo excelente tarde para todos gracias 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 por ver el video.